¿No sabes cómo disminuir tu porcentaje de grasa? Te habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube y en esta oportunidad, el día de hoy, te traigo 5 tips esenciales que no te pueden faltar para provocar esa disminución del porcentaje de grasa. Antes de empezar a hablar de estos 5 tips, es importante aclarar que cuando uno disminuye grasa no es localizada. La gente que dice, no, yo solo quiero bajar el porcentaje de grasa en el abdomen y ya, así no funciona. Tú bajas el porcentaje de grasa de manera global, donde más se acumula tejido adiposo si es en esta zona abdominal. Pero tú quemas grasa de manera global. Ten en cuenta que hacer abdominales todos los días no va a hacer que tú quemes más grasa, que es lo que va a hacer que generes más hipertrofia a nivel del abdomen. Que lo trabajes, lo fortalezcas, pero trabajar abdomen todos los días no va a hacer que se vea más rayado, más marcado. Lo que genera que uno vea los cuadros más marcados, toda la pared abdominal, es que se elimine la capa de grasa que recubre todas estas zonas. Así funciona esto. Así que empecemos por el primer tip, y es el trabajo cardiovascular que no puede faltar en tus rutinas. Cuando tú hagas cardio, hazlo siempre al final, no al inicio. Es mejor al final. ¿Listo? Después en otro video hablaremos del por qué. Pero vamos a trabajarlo de esta forma. Entonces la idea es que tú hagas un cardio de aproximadamente 15 a 20 minutos, que ya puede ser trotando una caminata rápida, puede ser bicicleta o incluso saltando lazo. Un trabajo cardiovascular, el que tú quieras. ¿Qué va a ser lo importante aquí? Vamos a trabajar mediante esta fórmula para hallar la FC de ejercicio, la frecuencia cardíaca de ejercicio. Si nosotros trabajamos al 65% de la frecuencia cardíaca máxima, eso va a generar que oxidemos más grasas. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Primer paso. Tú eres hombre o mujer. Bueno, digamos que en este caso el ejemplo lo voy a hacer conmigo. Entonces yo soy hombre. La fórmula es así. 220 menos la edad. Yo tengo 25 años. Entonces 220 menos 25 es igual a 195. ¿Listo? Vamos bien ahí. Esta es la fórmula. 220 menos la edad. Si fuera mujer sería 226 menos la edad. ¿Listo? Pero en este caso es para género masculino. 220 menos 25 es igual a 195. Ahora, con este resultado, entonces yo lo voy a multiplicar por 0,65. Es decir, al 65% de la FC máxima. Es decir, mi frecuencia cardíaca máxima es 195 latidos por minuto. LPM, latidos por minuto. Yo multiplico eso, 125 por 0,65 y esto me da 126. Ya hallé mi FC ejercicio. Es decir, que yo debo trabajar de 15 a 20 minutos tratando de mantener 126 latidos por minuto. Pero para yo saber esto, necesito tener un reloj inteligente para poder monitorizar mi frecuencia cardíaca y saber que estoy en esa zona o en ese umbral de mi FC ejercicio. En este caso, 126 en adelante. Es decir, 65% en adelante va a ser muy efectivo para oxidar grasas. Entonces, tú hallando esa fórmula. Y cuando hagas tu entrenamiento cardiovascular, pues vas a tratar de mantener esa FC de ejercicio durante 15 a 20 minutos para promover una mejor oxidación de grasas. Entonces, listo, ese tip es importantísimo. Vamos ahora con nuestro segundo tip y es el entrenamiento de fuerza. Y aquí recalco mucho hacer calistenia. Entonces, el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué el entrenamiento de fuerza es importante para la oxidación de grasas? Es porque se reclutan muchos grupos musculares a la vez. Por otro lado, el hecho de generar mucha fuerza hace que el corazón tenga que bombear más sangre. Hay aumento del gasto cardíaco. Aumenta como tal la quema de calorías. Es decir, el cuerpo como tal suple unas demandas energéticas. Entonces, este tipo de entrenamiento realmente es muy efectivo. Si comparamos el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento cardiovascular. Obviamente, el entrenamiento de fuerza va a hacer que tú quemes más calorías. Claramente va a hacer que se recluten más fibras musculares, más unidades motoras, mayor gasto cardíaco. El corazón tiene que bombear más sangre. Por eso, el entrenamiento de fuerza sí o sí te va a servir para oxidar grasas. Y en este caso, la calistenia es perfecta. Estás utilizando tu propio peso corporal. Es un entrenamiento de fuerza. ¿Listo? Entonces, el entrenamiento de fuerza no puede faltar. Si tú solo haces cardio y crees que con el cardio vas a oxidar grasas, estás equivocado. Entrenamiento de fuerza. Vamos ahora con el tercero y es un poco de la alimentación. Y esto va a ser el 70% del objetivo. ¿Qué pasa con la alimentación? Bueno, entonces, tú tienes que gastar más calorías de las que consumes, ¿sí? Para eso, la idea es hacer como un recuento calórico. ¿Cuántas calorías estás quemando en un día normal? Te echa un ejemplo. En mi caso, son unas 2.600 kilocalorías que yo gasto en un día. Bueno, teniendo en cuenta el entrenamiento, ¿sí? Esto es un promedio, 2.600 calorías. Si yo quiero entrar en un déficit calórico, la idea es reducir al menos 400 a 500 calorías. Por lo menos unas 500 calorías. Entonces, ya van a ser 2.100. Ese es mi objetivo, mi target. 2.100 calorías, mantenerlas diarias. Pero para yo saber este dato, obviamente, tú debes hacer un recuento de las calorías con el reloj, ¿sí? Para hacer esto, sí o sí, tócaselo con el reloj. O hay una cosa que se llama compendio de meds, que es el conteo calórico según la actividad que hagas en el día a día. Pero ponerte a contar eso. Créeme que es... Pues ahorita, utilizando la tecnología, puedes utilizar el Apple Watch u otros relojes para saber cuántas calorías quemas al día. Cuando ya tengas ese dato, vas a restarle 400 a 500 calorías para lograr ese objetivo, el déficit calórico. Y eso es lo que vas a tratar de cumplir, ese target. ¿Listo? Este es mi ejemplo, ¿vale? Pero en el tuyo, trata de aplicar eso. Disminuir de 500 a 400 calorías. Ahora, el cuarto tip, y también va ligado a la alimentación, son las proteínas, la ingesta de proteínas. Cuando tú estás en una etapa de definición, quieres bajar el porcentaje de grasa, tú lo que quieres es eliminar la capa de grasa, pero no quieres perder el músculo. ¿Cómo cuidas el músculo? Generando una alta cantidad de ingesta proteica para cuidar la masa muscular, el músculo. Entonces, para hacer tu alimentación, la proteína es fundamental, ya sea de origen animal, vegetal, aunque obviamente la de origen animal, pues según la evidencia científica, digamos que genera una mayor síntesis proteica. Pero, para que lo tengas en cuenta, si tú eres de esas personas que van a empezar a eliminar las proteínas y los carbohidratos, vas a quedar flácido. ¿Qué pasa con eso? Entonces, el cuerpo empieza a utilizar energía, ¿de dónde? De los músculos. Ese es como de los últimos sustratos energéticos, teniendo en cuenta una jerarquía. Pero a lo que voy es que en tu alimentación tiene que haber una alta ingesta de proteínas para cuidar el músculo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y por último, la hidratación. Entonces, ¿por dónde es que uno va a oxidar las grasas o se van a eliminar? A través del sudor, a través de la orina. Si me entiendes, ahí es donde realmente se va a oxidar todo eso. Pero, tengo que tener una buena hidratación. De 3 a 3.5, 3.7 litros de agua diarios. Es importante la hidratación en ese objetivo para oxidar grasas. Créeme que es fundamental. Así que nada, por el momento, estos serían los 5 tips esenciales que te traigo el día de hoy para que promuevas rápidamente y que sea eficaz este proceso de oxidación de grasas. Yo sé que es como un poco general, ¿sí? Y más que toda la parte de la alimentación, porque el nutricionista es que realmente va a decirte a ti, bueno, este es tu plan nutricional, este es lo que tienes que hacer, este es tu conteo calórico. Si me entiendes, pero más o menos para que entiendas qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Para que te des una idea, ¿vale? Así que, espero que te haya gustado este video. Si sabes de alguna persona que le pueda servir este tipo de contenidos, se lo mandas, porfa. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, mi gente. Chao, chao, mi gente.